El chico es... Me with it XCity Entertainment El chico es... Me with it XCity Entertainment YC haciendo la diferencia ¡Ahhh! ¡Eeeh! ¡Este es Grillo! ¡Este es Grillo! ¡Este es Grillo! ¡Este es Grillo! ¡Estamos usando mi nombre! ¡Vamos! ¡Hacías hasta sus canciones! ¡Vamos! ¡Este es Grillo! ¡Este es Grillo! Oye... Mejor quítese antes de enfrentarse conmigo Voy a causarle un gran peligro Van a morir, si a sangre fría Voy a pasarle por encima Sufrir a su pesadilla Por enfrentarse conmigo Voy a cober la delantera y la calle nuestra Mata mi ciudad antes, venga lo que venga Voy a prendernos gasolina Después de las balaceras Si todos ustedes serán mi empresa Muchos correrán donde milan Gustavo que soy un puerto que los mato Sin la mente y sin conciencia Es que no aguanto resistencia Pa' todo en mi conveniencia Y si me tiraron pues que mueran No le tengo miedo a la delantera Y con todo me la tiro Voy a hacer picadillo Y ninguno sale conmigo Y esto es mío Y yo me voy haciendo riscos Aplastando a todos ustedes Rapidito Bienvenidos a tocar la puerta de mi casa Gente Para que beban de mi casa de oro Y sazones con cucharas de plata Porque oye Yo no me duele hambre Yo no le duele a nadie Yo no le duele a nadie Yo no le duele a Jesucristo Me duele a esta gente Y gana la envidia A todos ustedes Pa' lo visto Y ponerme adelante las canciones Pero nada No te digo esto pa' ti Mere cabrón De cuando acá Yo le pido una canción De cuando acá Yo le ha dicho Que me escribí una canción De cuando acá Yo le ha pedido una canción De que él perdiera el tiempo Y me escribiera una voz Mere cabrón Si usted está jugando Obvio Que no Pero algo raro Está metiéndose Oye Yo llevo más de 15 años En esto Oye Mere cabrón Que cuando acá Yo le pido una canción De cuando acá Yo le he dicho Que me escribí una canción De cuando acá Yo le he pedido Usted una canción De que perdiera el tiempo Y me escribiera una voz Oye 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 No te hagas a estos soldados En este combate Yo voy a que Los pierdas Y te pierdes sin ninguno Cuando empiece la guerra Oye Quiero dejar claro Que yo y YC Lo que rodea Esto Y esta competencia Mata Music No estoy igual al aire Me voy a quedar con todo Y eso es lo que Ay Que me quede claro Huele bicho Chorro Huele bicho Ja 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 Que me voy a quedar con todo Y con los cinco condados Que voy a llevar el control De Nueva York Mi hermano desencuerza Que la consecuencia Hay que pagarla Y si ustedes me deben Yo voy a cobrarla Mere cabrón Que le quede claro Que si yo no es chino Es porque Creo que no me dan tari Y no quiero matarle la carrera Ja ja Me siento un Un invisible Ja ja Nadie me puede agarrar Fuck you a niggas Fuck you a niggas Fuck you a niggas Ja ja No 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 ...haciendo la diferencia.